Esto es para enseñarlo, que a mi propiedad no se metan, a mi propiedad no, y el que se mete a mi propiedad ya sabrá lo que le pasará a los policías que estén atentos a todo el mundo, y usted va a ver lo que yo le voy a hacer a este freco, porque estos son gente freca, estos negros, ahora mismo, tú vas a ver lo que le voy a hacer y va a morir.